Las muertes por el coronavirus han aumentado de manera alarmante. El pasado 19 de noviembre se llegó a la lamentable cifra de 100.104 decesos, es decir, son más de 100.000 familias de luto en México. Ante este panorama incierto, el diputado federal por el PAN, Héctor Jaime Ramírez Barba, recordó que durante los dos años previos de este gobierno federal ha habido una disminución presupuestal en el sistema de vigilancia epidemiológica. Añadió que con este austericidio republicano que tiene López Obrador, el resultado es una disminución en el personal de salud y también se han agotado las reservas estratégicas en dicha materia. Finalmente, el diputado Ramírez Barba resaltó. La ciencia se ha estado a servicio de la política y la política en un personaje nefasto, en el ejemplo para el país. La Nación, órgano informativo oficial del Partido Acción Nacional.